Un importante grupo de vecinos del sector ex vertedero en la comuna de Atospicio se mantiene en alerta ante la escasa ayuda que han recibido por parte de las autoridades tras los terremotos ocurridos hace ya un mes en Tarapacá. Varios de ellos decidieron instalarse con una veintena de carpas en un sector aledaño a la ruta 16, frente al parque de los parapentes, debido a las fuertes emanaciones que surgen desde el ex vertedero y por llamar la atención de las autoridades ante la falta de ayuda. Para mí es terrible porque casi la mayoría de la gente que es diabética tiene que estar haciendo su aseo personal permanentemente por el problema que ya que los irrita algo, que se yo, y se los hace tiras, se hacen llagas y toda esa onda. Entonces por eso ese es mi problema, pero yo voy a ir aquí hasta las finales, a morir, ¿ya? ¿Y cuál es el problema que yo tengo ahora? Se los digo al tiro y el señor don Luis Astudillo, él me va a reconocer al tiro apenas me vea, entonces imagínese, ahora más se me va a dilatar esto, entonces yo lo único que quiero es que si me tengo que morir, me muerí, me tranquila, ya que sé dónde mi hijo va a quedar viviendo, una cosa así, y me tranquila de que nadie lo vaya a lo de dónde va a estar. Según denuncian varias personas, en especial niños estarían presentando problemas de salud, como crisis de asma debido a los fuertes hedores y han debido soportar el frío registrado en los últimos días. Dormir acá en Interperi, pues imagínese, anoche yo dormí en mi calpa, todo el hielo se pasaba por las calpas que nos dieron, y los niños, imagínense, amanecieron todos enfermos, hay mujeres enfermas con diabetes, y estamos todos enfermos. ¿No hay ningún operativo médico? Nada, nada, no apareció nada, nada, ni una ayuda, ni agua. Cada persona que viene acá, estamos pidiendo agua a las casas actualmente, y mire, usted mismo vio el baño, vio el baño que tenemos, imagínese. El próximo miércoles 7, los vecinos se reunirán con las autoridades con quienes esperan obtener soluciones, de lo contrario señalan, radicalizarán sus manifestaciones. La gente optó de venirse al carpa acá, porque también somos un campamento, y en vez de estar viviendo en un gas metano, ellos vinieron a estar acá, con el frío. Ustedes pueden ver que aquí tenemos muchos niños, muchos niños, mucha gente de tercera edad, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos van a dar una solución? ¿Cuándo va a ser ese día que se sienten y nos digan, ya, aquí está, esta es la fecha? ¿Cuántas son las familias que están siendo afectadas y damnificadas por esta situación? 900 familias nosotros somos. Tenemos comité indígena, tenemos el comité Gladys Marín, tenemos un comité de 91 que puso su primera piedra y todavía no le construyen. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más quieren esperar? ¿Qué desgracia quieren ver para que tomen en cuenta el campamento? El Cominador Provincial de Iquique les prometió a los pobladores una mesa de diálogo, las familias cumplieron, siguen viviendo a la interperie y en paupérrimas condiciones sanitarias, las cuales provocan graves enfermedades en niños y adultos.